No hay investigación en la justicia. No hay investigación en la justicia. Así es. Y tampoco tenemos búsqueda. Entonces es tremendo. Díganme una cosa. Su marido sí la buscaba. Claro. Yo creo que era el hombre que la buscaba. Claro. Pero no era la persona que tenía que estar. Pero no era... Obviamente, porque... A ver, está clarísimo. Está clarísimo. Yo voy a una carnicería, pido carne. No voy a pedir zapatos. Lógico. Es así. Este señor no tenía que hacer eso porque debería haber organismos que se encarguen de esta cuestión. Que es lo que estamos luchando. Todavía están luchando desde el año 2011 para que alguien se encargue de esto. Así es. Para que salga la Secretaría de Búsqueda de Personas. Sí, sí, sí. Una Secretaría a nivel de gobierno. Así es. Así es. Porque... Sí. Le explico algo. No, no, no. Dígame, dígame. Por supuesto. El PROTEX salió... O sea, ¿dónde está el doctor Colombo? ¿Cuántas personas desaparecidas hay? 6.000. Yo casi me muero. Hoy me enteré. 6.000 personas a nivel nacional. Desaparecidos, exacto. Son 2.800 hombres y 3.000 mujeres. 3.200. O sea, es algo espantoso. Espantoso. Yo he recorrido varios lugares de las cuales el asunto... La Agencia Federal de Búsqueda, yo creo que se lo hemos mandado a usted ya hace tiempo. Bueno, a todo el mundo. Mi marido iba con el pendrive poniéndose los a todos los senadores, en fin. Bueno, eso quedó en la nada. O sea, se presentó el proyecto o la agencia, ya estando mi marido en vida, y que lo presentó Romero, que después se fue. Y después, la señora Bullrich, cuando ella era diputada, hace 3 años, cuando murió mi marido, se presentó también. Y ahí además quedó. Y ahí quedó. Y también ella, hasta ahora no lo sigue. Pero el asunto este, de la agencia, ¿qué pasa? Para ponerla, bueno, pasarían 2 años, o un poco más, porque tiene que pasar primero en el Congreso, diputados, senadores, aceptarse. Por eso nosotros, mejor dicho, el doctor, que es el que nos acompaña, que es Echegorgen Lynch, es el que dice que él puede formar una secretaría, ¿cierto? Con muy pocas personas, y después de las distintas entidades, de las fuerzas que hay, colocarlas, y empezar a trabajar. Bueno, todo eso, no sé, está en veremos, todo eso es lo que nosotros estamos luchando para que eso salga. Pero sabe que, esa es una cuestión, está muy bien. Obviamente, apoyamos esa cuestión. Es lo único. Es lo único que hay, está medio, está medio, medio se lo ve con un ojo solo, está frenado, o no avanza, como usted quiera ponerlo. Pero hay otra cuestión a todo esto, es su hija. Por supuesto, por supuesto. Porque María Calle, a ver, se ha convertido en un nombre que representa a muchas mujeres, sobre todo, a pesar de que usted me dio una buena cifra de hombres, de personas que no se sabe dónde están. La palabra desaparecidos en este país tiene una connotación muy... Y en democracia. Por eso, por eso. Tremendo. Y no por cuestiones políticas, es decir, debido a otros factores que son múltiples. Pero el asunto es, el asunto es, desde mi punto de vista, esta chica, primero, el gran interés. Yo lo vi, había una foto de María Calle pegada a un patrullero en La Rioja que se había desdibujado porque había llovido y nunca lo reemplazaron. Es decir, cosas como esa. A mí, a ver, el paso del tiempo a lo mejor va permitiendo que usted soporte algunas cosas. No que lo acepte ni que no le duela. Ni que no le duela. Porque encima sufre la pérdida de su marido, no en su casa por cualquier otra cosa, sino que buscando a su hija. Eso es lo peor. ¿Y de qué manera? Porque, les digo, fue espantoso porque el auto estaba destrozado, destrozado. Aparte, lo que yo pregunté a la médica que le hizo la autopsia, si él ha muerto al momento. Y me dice, y pienso que sí, casi me muero porque una persona que hace una autopsia me parece que tiene que saber cuáles son. O sea que, yo desde las cinco y media que empecé a llamar hasta las doce menos cuarto de la noche que recién me atendieron, mi marido había estado ahí hasta hace un rato, encerrado entre los hierros porque no podían sacar y el teléfono sonaba, yo llamaba y llamaba y llamaba y llamaba. O sea que, eso fue bravísimo. Dígame. Y encima en la pampa, o sea, tampoco estábamos nosotros acá. Estaba en la pampa, en la pampa. María había viajado a Jujuy, estuvo en Salta, en fin. Hay otra cosa que yo siempre le quise preguntar, o seguramente se lo habrán preguntado y usted le habrá dicho. ¿Qué cree que pasó? Algo le pasó en esa llegada a Jujuy y a María que ahí empezó a bajar, a bajar, que fue cuando ella me llamó por teléfono. A bajar escapando, piensa usted. No, a querer llegar acá. Pero algo le ha pasado, le han robado la plata porque ella llevaba plata y no sé qué habrá sido esa famosa llamada que ella llamó a la casa de su amigo cuando llegó a Jujuy y de ahí en más fue cuando ella empezó a retroceder. Yo la entiendo. No, 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 lo que le ha dado y bueno, desgraciadamente pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó que significa que no está. Exacto. Y la investigación directamente del juicio de María es, yo creo que hay más o menos, no sé si debe ser, 70 expedientes. 70 cuerpos, expedientes, sí, sí, dice bien usted, le dice cuerpos, sí, 70 expedientes, le digo, está bien, cuerpos de nada. Exacto. Yo se lo voy a hacer. O sea, sí, dirá, bueno, se hizo. Usted sabe que, por ejemplo, el juez Medina, que es federal. El juez federal de Salta, ¿no? Así es, del juzgado número, jamás nos recibió. ¿No nos recibió? Nunca. A mí me recibió. A mí no. A mí me recibió, por el tema calle. Ni a mi marido, que había ido. No me dijo nada, pero bueno. Este abogado amigo nuestro, que siempre ha colaborado, no los recibió. Ni a mí tampoco. Cuando fuimos después, cuando el asunto de las francesas, cuando estuvimos, que nos habían invitado. El crimen de las turistas francesas en Salta, vamos a recordar eso. Después de eso, nosotros estuvimos, allá, jamás, no nos recibió. O sea, que es algo rarísimo. El viejo. Rarísimo, por supuesto, así como tampoco, como yo digo, el gobernador no tuvo la delicadeza en seis años de llamarme y decir, señora, yo estoy a su entera disposición. Nunca. Nunca. Bueno, entonces, ahí ya nos damos cuenta de que hay cosas que son raras en Salta. A ella algo la movió a desplazarse. Usted descarta completamente que fue por su cuenta. O sea, por una decisión voluntaria. No, no, algo que le ha sucedido. Algo que le ha sucedido. Creo que mentalmente algo le pasó, no sé, algo le pasó en ese momento en que María empezó a ir a los tumbos. porque no sé cómo. Le voy a hacer una última pregunta porque está claro todo esto, ¿no? Pasaron muchos años, año 2011. Son muchos. El padre murió buscándola, es una cosa tremenda. ¿Usted cómo la busca? Es decir, ¿usted tiene esperanza de que ella aparezca? nunca, por supuesto que sí y quiero que sea con vida. Bien, María del Carmen, en qué pasó, se llama, perdón, en qué quedó se llama esta sección. ¿En qué quedó? Por eso queríamos, nosotros no nos olvidamos de ningún tema. No, lo sé. Podemos tardar en volver a darlo, pero no nos olvidamos. Por eso quería, en estos breves minutos, tenerla usted acá para que nos dé, nada, para mirarla, para ver, para que nos cuente y bueno, ese es el sentido de esta charla. Esperemos que nos escuchen. Ojalá, ojalá. Porque eso nos va a ayudar.